Muy buenas amigos, Chacal Gamer les habla y esto es 7 Days Today Alpha 17 Bien amigos, en nuestro último capítulo yo estaba terminando de ordenar el loot de la moto Creo que ya lo terminé si no me equivoco, si, bien Bien, ya de por si, ya ahora mismo me voy a ir a minar Mientras vamos comentando lo que vamos a hacer en el capítulo Tengo acero, sí, evidentemente no terminé de ordenar el loot Había quedado looteando la última casa que teníamos acá cerca Y no terminé de ordenar el loot Pisas de pesarme, tenemos aquí, bien, cosas cobridas por aquí Telecuero por aquí, bien, para el día de hoy Será ir a minar, seguir conseguiendo hierro Y saquear, saquear a tope Para, y bueno, y ver si podemos conseguir el buen loot Y venderlo a su vez O sea, vamos, saqueamos Y lo que, ahí, ahí, ahí tenemos una Señorita, ¿y dónde estaba la mina? Se me pasa por no marcarla Ya, 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 arrancamos bien El capítulo, bien, bien Eso me gusta ¿Y dónde se va la moto? Eso Apagamos Me cago en la moto Va a quedar Terminamos Si no, puede llegar a terminar bajo tierra Bien, como les decía Ahora por la noche vamos a minar Durante el día es saqueo Extremo Y ya después toca el día Claro, hoy día 37 Así que es día 40 Vamos a ir al vendedor Estábamos tratando de conseguir La 4x4 Nivel 85 Creo que ya estamos Sí, nivel 86 Ahí estamos Y Intelecto nivel 9 Intelecto estamos nivel 8 Justo ya lo podemos comprar Muy bien Y nos quedaría subir Un nivel para la motocicleta Que no la vamos a hacer Y otro nivel más Para el 4x4 Así que Espero conseguir esos dos niveles Ahora minando Esta noche Y bueno, nos vemos por la mañana Ya listos para salir Muy bien amigos Ya estamos Saliendo de la mina Acabamos de subir Un nivel O sea, pudimos subir Un solo nivel Durante la noche No es que minamos Poco Sino que Tuvimos que ir Digamos Apuntalando la La parte que íbamos Minando Para que no se nos cayera encima Así que Pero bueno Subir un nivel Calculo que en el resto del día Con el saqueo Vamos a subir El nivel que nos falta Vamos a dejar Todo lo que Minamos A ver Materiales Sacamos 1200 de hierro 1900 Bien Pólvora Tenemos O nos quedó algo Acá en munición Si, tenemos un montón Aquí Esta pólvora No va ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esto no va acá Esto tampoco Y esto tampoco Y esto tampoco Ahora si me gusta más Bien Así que deberíamos conseguir Carbon la próxima noche Perdón Así ya ponemos a hacer más pólvora Comida y agua tenemos Comida no Y agua casi Que tampoco Vamos a seguir haciendo Esos té Que teníamos ahí Todavía no Vamos a Huevos Cuántos Si no Ya también Otra cosa pendiente Ya creo que ya Deberíamos Aprender a cocinar Unos ricos estofados Y así nos alimentamos Como es debido Esto lo vamos Vamos a scrapear Esto lo traemos Para aquí Vamos Así que bueno Nos vamos a ir a saquear Como verán En el mapa Ya la puse con una X Esa casa Porque no dejamos Absolutamente nada Ahora nos vamos a ir A esta de aquí Vamos a limpiar Todo el vecindario Así ya Tenemos material de sobra Y después hacemos Un poquito más divertido El capítulo Y ven Cuántos tortazos Me llevo Que siempre De esos hay De sobra Así que Bien Estamos Vamos Vamos a tomar Otro Tarrito De té Bien Vamos a limpar Y comienza El saqueo Nuevamente Así que Vamos a ver Esta casita De aquí Casita Una casa De tamaño Considerable Aquí Si no me equivoco Habríamos tenido Lobos La primera vez Más Más Bueno Vamos a ir En silencio Por las dudas Esta tendría que haberlo reparado Acuérdense Se me va a romper Y un feral Me va a liquidar Vamos a ir Sin la luz Para no despertar A nadie Lo que hice El suelo Ya lo habíamos dejado Libre Limpio Aquí no hay nadie Bien Uno menos Uno menos Aquí está abierto A ver A ver A ver A ver A ver Cómo juegan A la escondidita A la escondida A la escondida A ver Me cago en Su madre Nah Pero esto es venga sola que venga sola perfecto bien, bien, bien la flecha, bien, gracias a ver, a ver esa señorita de ahí si pudiera las dos flechas quedaron perfecto bien, bien, bien a ver por aquí de dentro ahí en el armario debería haber alguno a ver te vi, piedra libre piedra libre dame la flecha para mí bien opa, miren como no duerme ahora sí estabas escondida a ver a ver, a ver a ver joder, pero tan pelotudo puedo ser joder puta que susto me dio me cago en su puta uy, qué justo ese crítico gracias dios pero qué susto me pegó el hijo de su madre a tu casa otra que se va a parar la casa qué susto otra otro más lo sudo esto voy a re puta madre vamos a ver a ver qué tenés 12 flechas de acero no, me interesan las flechas de acero bien amigos parece que ya no hay más por la casa así que como siempre hago todo el luteo el luteo no mejor dicho el luteo ya está todo luteado así que lo que voy a hacer es dejar absolutamente pelada esta casa vamos a sacar todos los recursos posibles y nos vemos en la próxima casa bien amigos ya terminamos de saquear la casa le pusimos una X como corresponde y ahora estamos aquí vamos a limpiar esta a ver hay que tener cuidado porque estos caen de arriba la entrada estaba por el otro lado me cago en la puta madre de ese ruido no se despierten ahí tenemos una señora enfermera un poquito más arriba por la caída perfecto lástima que no se murió ahora sí ya me vio como me escuchaste me cago bueno así que esos son los normales no te puedo creer que voy a errar dos veces la puta madre ay dios chacal chacal kater a ver señores kater chacal flecha una flecha bien a ver por aquí se debe haber siempre alguno durmiendo suerte nada por aquí dos mínimo a ver aquí ya tenemos uno de los que no me gusta que si fuera irradiado y no es feral me va a gustar más bien otro menos otro menos mire allá tenemos uno está durmiendo plácidamente este es un puto ay se lo dije puta madre vale salta hijo de tu madre no me pienso arriesgar para nada vamos que se escucha por acá ahora tardan tres horas en romper una puerta y la pierna mía la rompen de un solo piñón ahora sí no sé no sé no les dije no les dije que este otro más saltar saltar dios dios que hay acá un oro no no me quieras pegar porque me quieren pegar ya que estamos y que estos vienen solitos vamos a limpiar aquí bueno bueno vamos a tomar otro analgésico y para dentro otro té bien a ver yo primero que nada voy a subir al techo si puedo las sillas me las llevo conmigo a ver a ver que tenemos por aquí nada bien amigos otra casa limpia como hacemos siempre nos vemos en la próxima casa bien amigos he terminado de saquear esta casa les voy a mostrar porque por ahí hay alguno que diga que no la saqueas que pones la X para esos que tienen dudas fíjense no dejamos absolutamente nada ningún foco ni heladera ni cocina nada parte de abajo tampoco no dejamos ese mueble me faltó este todo es material y todo nos da experiencia así que no perdemos absolutamente nada lo único que dejo es la caja fuerte que no tengo van a ponerme a picarla pero ven a lo que le llamo el saqueo extremo no dejo nada de la casa entonces ahora le ponemos la X y ya esta prefab no tiene nada que aportarnos así que vamos a la próxima que cual vamos a usar aquí 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 y después ya nos iríamos al granero que ahí sí que vamos a tener salseo del bueno así que nos vemos la próxima casa y a ver si subimos otro nivel bien amigos ya estamos en la próxima casa primero primero vamos a ir a ver esto me parece que no está revisado a ver correcto una lata café que no me interesa porque la verdad que no lo uso dinero dinero y algo para comer caja bien por aquí tampoco nada otra cosa que vamos a hacer en realidad tenemos tres prioridades primero que si cuando subamos otro nivel ya vamos a poder ir a hacer nuestro 4x4 esa es prioridad 1 prioridad 2 hacer después subir el nivel necesario y las habilidades necesarias para hacernos nuestra ropa militar y por último Lucky Looter ya es hora de subirlo al máximo porque la verdad que el loot que toca está bien que ya esto está todo todo saqueado pero no hay no hay loot interesante bien lo que era munición lo estábamos poniendo acá fibra vegetal te fuiste esto es para vender eso no lo podemos reparar munición también va por aquí esto es material así que también va por aquí bien vamos a ir en silencio a ver por aquí por aquí lo bueno que ya de por sí la primera vez que ingreso ya hago una limpieza entonces no corremos tanto riesgo de hacer bulla vamos señora vamos señora señora gracias por aquí no tenemos nada estarán arriba entonces algún feral vamos a tener por aquí no hay nada aquí tenemos la escalera tengo que acordar que estoy agachado a ver aquí no se ve nadie aquí en el baño había la última vez vamos a cerrarla la puta madre el único agujero que hay en el piso ah por ahí me caigo yo pegó un tirón así que seguramente alguno se ha generado o no tan tranquilo si tranquilo bueno amigos a saquear se ha dicho nos vemos ya en el granero bien amigos ya estamos en el granero y el hijo y el hijo primero el granero y no la casa por lo siguiente son las cuatro y media de la tarde seguramente no nos va nos va a agarrar la noche así que creo que lo más rápido creo eh ya veo que nos dan una hermosa paliza bien se murió pensé que no se iba a morir y vamos a limpiar hasta los cerdos no vamos a dejar a nadie mirá que le voy a pegar justo en el pie vamos señora ahí tenemos un jugador de fútbol vamos a ver en el pie si puedo bien vamos a ir para afuera muy bien muy bien no me pegues el tirón ahí ay dios que es una serpiente que si esa y señora serpiente bueno bueno ahí está vamos a poner el cuchillo por aquí bien seguimos seguimos en sigilo a ver a ver que hay por aquí este me dejó la flecha si flecha para me estamos en sigilo no queremos que se despierte ningún que me mostró por acá a ver por este lado no vamos a tener nada allí arriba está el problema yo creo que por atrás donde está el auto tenemos una subida cherditos o ustedes también les queda poco esperen que termine con uy que susto me dio ese pensé que era un zombie durmiendo acá había un auto subimos y tenemos todo para nosotros como saca un feral vamos a salir ya se deja estar a dormir vamos vamos a dormir dije un feral parece que no o parece que sí uno se cayó bien no no me rompas el concreto ahí está caiganse a ver qué hay por aquí señora bien da un golpita la puerta acá sí vamos a cerrarla otro más abajo bueno y allí arriba ¿qué había? ¿había algo? a ver creo que no 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 había nada allí no teníamos nada así que no vamos a llevarnos este hormigón puta madre menos mal que no me morí menos mal ay ay dios qué susto me 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 señora ¿por qué? morí dios pero estoy de oferta me pega todo el mundo bien amigos esto ya quedó limpio así que terminamos de saquear y nos vamos a ir para la base porque creo que ya vamos a terminar en horario nocturno así que nos vemos en la base y espero que con el resto del saqueo podamos llegar ya y hacer nuestro 4x4 nos vemos en la base bien amigos estamos llegando a la base y tenemos un grupito de buitres que me está tocando los huevos la puta madre me dejó en 58 de vida previamente a esto recuerdan los cerdos que había en el granero puto bueno uno de esos cerdos en vez de pegarle con el golpe fuerte para matarlo de una vez también me dio para que tenga para que guarde bien subimos el nivel que nos hacía falta así que señores 4x4 se nos viene se nos viene a ver 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 aquí que teníamos primero vamos a dejar todas estas mierdas material 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 esto no me interesa esto tampoco esto es material 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 a ver munición 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 lo que es mierda zombie va por aquí desarme va por aquí comida va por aquí lo que es tela va por aquí lo que se vende va por aquí estas sillitas van aquí ahora sí a ver esto era para vender ya perfecto lo vamos a poner no lo vamos a dejar aquí ya que ahí va solamente lo que está en condiciones de venderse bien ahora vamos con los dos puntos que teníamos viene la motocicleta y se viene el 4x4 señores a ver para el 4x4 4x4 a ver accesorios electrical faros tuberías electrical faros y tuberías bien a ver accesorios marchando el chasis electrical me capa y acero habíamos dejado sí cinta de embalar 25 tenemos ah podemos hacer bien vamos a hacer unas 19 cintas de embalar unas 19 pero que estoy diciendo 19 19 ahí está bien ven a lo que yo me refiero con hacer el el saqueo ese definitivo cualquier material en algún momento no sirve a ver vamos a buscar el resto del acero 45 no más de acero tenemos maldición bueno vamos a dejar hacer hacernos haciendo otro poco de acero vamos a hacer unos bueno 300 y va a tardar unos 20 ah no ya teníamos igual que se haga que se haga el resto eh cuántos de acero nos hacía falta 200 los accesorios ya estaban 300 o sea 120 más y después 4x4 nos faltan las 4 ruedas la batería si mientras está eso ahí vamos a hacer las ruedas vamos para meter luz nos tenemos que curar urgente urgente nos tenemos que curar con alguna venda vamos tengo que hacer el ascensor para subir porque si no aunque igual no bajamos mucho pero bueno vamos 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 también tenemos que terminar de mejorar creo que ahora ya debemos tener el hierro suficiente vamos a cerrar aquí porque si no vamos a ver para las wheels wheels que nos falta polímero aceite carbón que miseria que miseria que miseria me cago en el plástico hierro que más será aceite aceite cuánto pedía de carbón esto 29 tengo 10 pero una sola bien bueno vamos a hacer una cosa voy a buscar carbón a la mina mientras mientras se hace el acero y ya nos vemos cuando tenga todos los materiales nos vemos un ratito bien amigos ya tenemos los 300 de acero fíjense ya son prácticamente las 3 de la mañana es muy lerdo el crafteo del acero pero bueno ya tenemos las ruedas así que a ver 4x4 chasis que nos pedía a ver mechanical parts cinta la tenemos cuero a ver mechanical parts cinta cuero y creo que nada más cinta de embalar 25 me faltan las otras que están aquí perfecto a ver ahora sí señor vamos con el chasis cuánto 23 minutos nada esto es imposible bueno amigos entonces vamos a tener que dejar el capítulo por acá porque 23 minutos de juego es prácticamente un capítulo entero así que vamos a hacer lo siguiente lo vamos a dejar por aquí esto se va a seguir crafteando y bueno en el próximo capítulo ya tendremos el 4x4 así que otra cosa que recién mientras hacía el acero estaba mirando es que subiendo el intelecto a 9 ya tenemos para hacer nuestras torretas sí señor así que ya en el próximo capítulo también vamos a a ver cómo las las distribuimos para que nuestra defensa empiece a cobrar un poquito más de fuerza así que bueno amigos espero que les haya gustado ya saben que en la descripción tienen las redes sociales twitter discord y steam así que twitter estoy twitter y steam estoy siempre y discord todos los días entro por ahí tengo algunos juegos que digamos juego online ni los utilizo juego con mi hermano sobre todo o algún amigo así que pero ya saben twitter estoy todo el día y voy a empezar a sacar por ahí algunas encuestas a ver que que juegos quieren que que empiece a subir así que bueno me dejo de hablar cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo